Queremos valorar, reconocer el hacer de las personas mayores pero reconociéndolas como parte activa de nuestra sociedad como sujetos transformadores transformar, dejar de lado esos viejos paradigmas y al tiempo de promover ese reconocimiento por eso es que propuse, propongo en esta iniciativa la creación de la distinción que lleve el nombre de Adalciras Flores de Andrada porque es un reconocimiento que nuestra Cámara de Diputados puede instituir para las personas mayores de 60 años que se destaquen por sus aportes en los distintos ámbitos cultural, social, educativo, ético de nuestra comunidad catamarqueña de las distintas localidades pronto vamos a estar atravesando un momento en la historia de la humanidad donde habrán más personas de 60 años que niños de 15 la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores que se ha incorporado en nuestro país a través de la Ley Nacional la 27.360 y también en la Ley Provincial 5568 que es la Ley de Prevención y Protección Integral contra el Abuso y Maltrato de los Adultos Mayores todos estos son instrumentos que buscan la no discriminación por razones de edad al tiempo de promover, proteger, asegurar el reconocimiento, el pleno goce el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas mayores y la elección de este nombre, de esta denominación no es casual tiene que ver con nuestras raíces, tiene que ver con lo identitario de Catamarca Adalcira seguramente todos en este recinto se conoceremos de quien se trata pero desde su infancia fue aprendiendo el arte del tejido que comenzaba como una ayuda a la madre pero eso fue convirtiendo también es una fuente de ingresos para la familia vemos en ella una persona que tiene una búsqueda una búsqueda artística una búsqueda que la fue adquiriendo no solo en la excelencia del tejido enteral sino que también se realizó un importante aporte con los bordados, esos tan característicos de sus mantas, de sus prendas que la distinguieron en el mundo con su estilo en 1984 recibió el premio de los 14 años de participación en la fiesta del poncho en el 85 el premio de la jurada argentina 1992 la mención especial Ruega de Plata 1992 diplomas de distinción en la fiesta nacional de artesanía en el ámbito de la Cámara de Diputados de la provincia de Catamarca la distinción Alcira Flores de Andrada para ser entregada anualmente en el mes de octubre de cada año a personas físicas de más de 60 años en reconocimiento a la actividad, aportes significativos y detestados al que hace el cultural, social, educativo y ético de Catamarca a consideraciones particulares ha obtenido sanción el presente proyecto de decreto